En esta oportunidad visitaré la ciudad de Lieja, se encuentra a una hora de Bruselas, la capital de Bélgica. Es una ciudad elegante, con mucha historia, deliciosa gastronomía, personas amables y se respira alegría donde vayas. ¡Vamos a visitar el mercado de Navidad más grande y más antiguo de Bélgica! ¡Acompáñenme! ¡Vamos a visitar el mercado de Navidad más grande y más antiguo de Bélgica! ¡Vamos a visitar el mercado de Navidad! ¡Es espectacular! Aquí encontraremos productos... ¡Hola! ¡Say hi! ¡Bonjour! ¡Bonjour! ¡Je suis liégeois! Las famosas salchichas francesas. ¡Qué frío! Estamos aproximadamente a 2 grados y me estoy congelando. Las personas deberían ser una hermosa ciudad de Lieja. Porque es la fiesta... ...es la fiesta... ...es la fiesta a Lieja. Y... ...es la fiesta a Lieja. Y... ...es la fiesta a Lieja. ...es la fiesta a Lieja. Y... ...es la fiesta a Lieja. 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 Vamos a ver qué podemos descubrir allí. Acá podemos encontrar jarras con animales dentro. Por ejemplo, este es un tiburón. Acá podemos ver animales disecados. Un esqueleto de una anaconda. Un jabalí. ¡Hola, amiguito! Aquí tenemos un gato salvaje. Una viebre. Un conejito. Esqueleto de un hipopótamo. El esqueleto de un caballo. Miren los hijos. Este es el esqueleto más impresionante que he visto. Es de una ballena y alcanza 25 metros de largo. La mandíbula de el tiburón me caló. Hoy voy a probar dos platos típicos de Bélgico. El Tarte Flet. Miren, esta delicia tiene papas, tocineta, queso, vino blanco y cebolla. Es bastante alto en calorías. Es perfecto para este invierno. Y también voy a probar las albóndigas de nieja, que son dos albóndigas gigantes de cerdo. Con una salsa agridulce. La llaman salsa de conejo, pero no tiene nada de conejo. Está acompañada de papas fritas de Bélgica. Son dos platos bastante calóricos. Son perfectos para esta temperatura de Bélgica. Y buen apetite. Bueno, no me podía ir sin probar las waffles de Lieja. 100% homemade. Delicioso. Ahora me encuentro en el Puente Fracné. Es uno de los puentes más bonitos de Lieja. Es bastante llamativo por todos sus detalles dorados y sus estatuas. Vamos a verlo. Este puente es tan hermoso. Me recuerda a los puentes de París. Está ubicado sobre el río Mousse. Miren la vista. No olvides darle like a mi video, compartirlo y suscribirse. ¡Gracias! ¡Gracias!